Hay mucha gente que está dolida en este momento. Hay mucha gente que tú le preguntas, tú, si tú vas y le preguntas cómo están, te dicen bien, o sea, no tan bien como tú. Y cuando tú comienzas a hablarle de fe, mucha gente te dice, Arturo, pana, no me hables de Dios ahorita. Dios me dejó sin trabajo, Dios me dejó, o sea, tu Dios es un Dios malo. Algunas personas han hablado, sí. Entonces hay que respetar, hay que respetarlo, pues dejarlos que hagan conciencia, que se realicen con Dios en algún momento. Uno cumple como ser humano, como creyente, como hijo de Dios, en decirles que así no se puede llevar la vida. La vida hay que saberla sufrir. La vida hay que saberla sufrir. Porque Dios no siempre nos va a dar momentos felices. Tenemos que recordar que aquí estamos de paso. En este mundo estamos de paso. Aquí, en algún momento, nos vamos a ir. Dios nos va a poner en su presencia. Y lo único que tenemos en ese momento es todo lo bueno y lo malo que hicimos mientras vivimos. No importa la religión. No importa. Entonces... Lo que estás diciendo, Arturo, es que uno está creando el espacio a donde va a vivir eternamente. Y que depende de la vida que tú... De las cuentas que tú des de tu vida. Así es. Y... Es duro. Imagínate cuando tú eres una persona que eres consciente de ello. Insisto, aquí no estamos hablando de religión. Estamos hablando de... De lo divino que es Dios. Y en toda religión, si la religión es buena, todas te van a decir que hay un cielo y un infierno. Todas. Todas. Todas te van a decir eso. Entonces, si somos católicos y creemos que hay un cielo, bueno, gánate ese espacio del cielo. Y Dios... ¿Qué te dice? Dios no te va a dar una carga que no puedas cargar. Dios no te va a poner una carga que se convierta en un yugo difícil de manejar. Jamás. Es muy claro. Sé obediente. Sé justo. Y lucha contra ti mismo. Porque eso es más importante. Reconocer que nosotros tenemos que luchar diariamente para vivir con equidad y con fe en estos tiempos de crisis. Gracias. Gracias.